La sigo llamando, no está contestando No, 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 la sigo extrañando Siempre estoy tomando, tratando de ahogar el corazón a tequilazo Debí de mirar el trailer, antes de mirar la peli Canta como sirenita, pero ella es mala, como crue la débil Sé que me hace mal, pero su carita siempre me pone débil Medio celosa cuando me mira, con otra se pone jelly Pero ella empezó, a su ex le escribió Días antes de decirme a mí que me amó Mal de siempre hablo, pero regresó Hizo hasta un tiktok, es un cabrón, es un mamón ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo daño? Perfectos extraños Solo Dios puede hacer milagros Ojalá me sane La sigo llamando, no está contestando No, 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 la sigo extrañando Siempre estoy tomando Tratando de ahogar el corazón a tequilazo Lo que más me duele es que no me defiende antes de sus mentiras Pensé que era mi amiga, pero le importa ya más ese maje Ese puto mira su video viral y los ojos le brillan Tiene suerte que no contaré sus secretos en redes sociales Ella me dijo todo lo que le hizo a ella No controla sus botellas La trataba como mierda No estudia, ni trabaja, ni tampoco renta Las historias las inventa Está enojado porque me escogió su pleba ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo daño? Perfectos extraños Con dolor Hoy nos enterramos Nunca más hablamos Te valió Me diste tu engaño Y ahora con quién hablo Solo Dios puede hacer milagros Ojalá me sane La sigo llamando No está contestando No, no, no La sigo extrañando Siempre estoy tomando Tratando de ahogar el corazón a tequilazo Ahogando el corazón a tequilazo Pero yo vengo de paso Si sigo así la cuestión no me caso No, no, no No, no, no Ahogando el corazón a tequilazo Gracias por ver el video.